hola mis amores como están hoy tengo un vídeo bien chulo para ustedes se trata sobre el contorno algo que ha traído como la gloria a todas las mujeres porque a partir de que hemos aprendido que esto sirve para tapar todos esos defectos que tenemos no podemos salirse en ello y bueno sobre eso quiero hablar con ustedes y es que bueno conocí esta paleta de city color esta paleta de city color es buenísima una de las más económicas que hay en el mercado voy a hablar sobre ella en el blog dando un review sobre ella y así es como se ve adentro que está el contorno el bronzer y el iluminador eso es como lo primordial para vernos frescas naturales increíblemente nos vemos natural muchas tienen miedo de usar esta técnica de maquillaje porque creen que se van a ver muy cargada durante el día y es todo lo contrario o sea el efecto que te da de un bronceado como de una iluminación super natural es fascinante entonces nada hoy les voy a enseñar a ustedes como yo hago mi iluminación y mi contorno para el día a día o para salir no soy mucho de maquillaje las que me conocen a través de las redes sociales saben que ahora estoy aprendiendo mucho maquillarme ahora que estoy ya entrando un poco en esa onda y me ha fascinado entonces vamos a aprender a hacer mi contorno mi paleta de city colors de contorno y yo utilizo tres pinceles muchas personas utilizan diferentes tipos de herramientas para hacerse sus contornos yo utilizo esos tres es como le dije chicas esa es mi forma de hacer este maquillaje este contorno es mi forma todo el mundo tiene sus diferentes técnicas pero hoy le voy a enseñarle a mí entonces yo utilizo esos dos pincelitos gran medio medianos y utiliza es más pequeñito para lo que es en la nariz en la iluminación de la nariz entonces vamos a iniciar los chulitos de esta paleta no sé si ustedes fijaron ahorita tiene el contorno y lo que tú tienes que hacer es entonces si tú no lo sabes es primera vez que tienes esta paleta ni sabes cómo utilizarla y te dice cómo hacerlo y eso está muy bueno entonces nada voy a mirar hacia allá voy a empezar con el iluminador que es el blanco y yo siempre con un poquito esta paleta es muy pigmentada o sea que tenemos que tener mucho cuidado al utilizarlo entonces empiezo haciendo así ustedes pueden ver entonces por ejemplo yo que tengo la frente un poquito grande entonces siempre pongo el contorno un poco ahí arriba para como que achicar un poco visualmente en mi frente entonces un buen truquito para ustedes entonces venimos con el bronzer el bronzer lo vamos a aplicar aquí encima de ese huesito que tenemos ahí eso lo voy a aplicar ahí lo voy a aplicar para hacer el contorno de mi nariz porque la quiero disminuir que la veo un poquito más afinada y un poquito ahí entonces venimos yo hago solamente toquecitos porque la verdad no quiero que se me cargue mucho porque lo puedo usar durante el día entonces yo nunca hago un contorno así como muy guau estás contorneado o sea lo voy a ver a un kilómetro que estás contorneado lo hago es bien sencillo la verdad que sí entonces después que hago la marquita digo no soy maquillista entonces cojo el pincel y voy a coger un poquito del bronzer le había dicho que era el contorno no uso el bronzer para la frente porque por ejemplo el contorno de esta paleta es muy pigmentado entonces quedo yo con una raya negra ahí arriba entonces bien así bien liviano ya pueden ir matando la diferencia que ya no se está viendo tan me veo más pronunciada no me veo tan pálida ni blanca como solamente la base el polvo y eso sino ya que me estoy viendo un poco más pronunciada y no le gusta contorniarse la nariz entonces si la gente ya no necesitamos cirugía o sea como esto acabo de ver ya no necesitamos cirugía porque la verdad que el contorno hace magia o sea el maquillaje el maquillaje del nuevo bisturí entonces venimos con el bronzer y así realmente con un pincel más pequeñito porque sé no es verdad pero yo no lo tengo ahora mismo entonces lo voy a hacer con este pero con un pincelito más pequeñito bueno es el mismo que utilizan para entonces bueno voy a coger esta brocha para entonces poder hacer el contorno es bien pincelada esta paleta recuerden lo que les dije entonces tienen que ser bien delicada entonces hacemos esto voy a coger la brocha limpia y y listo ya estamos listas este es el contorno es sencillito es mi forma de ser como les dije al principio que utilices para salir o así durante el día o maquillaje bien sencillito si les gustaron por favor cliquen 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 en me gusta la manito ahí que dice me gusta y no olviden suscribirse a mi canal para que puedan tener todas las actualizaciones y saber cuando yo estoy posteando hay videitos nuevos para que no saben lo que ando haciendo yo por ahí todo el día síganme en instagram y snapchat en todos lados soy Jessica Clems y nos vemos en la próxima chau 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 chau